Hola, ¿cómo estás mi querida, mi querido signo de Pisces? Bienvenido y bienvenido a tu lectura de estos próximos cinco días. Vamos a revisar, Pisces, cómo estás vibrando, cuál es tu energía, qué es lo que te están diciendo los guías el día de hoy, mi querida, mi querido Pisces, para transformarnos ya recibiendo completamente la energía de la luna en Aries que tuvimos entre el once y doce, que se va a estar plasmando todavía esta semana y la próxima semana. Ok, Pisces, te están diciendo es momento de contemplar, es momento de buscar la verdad interior, es momento de aumentar la visión general sobre las cosas, sobre las situaciones, sobre lo positivo, lo negativo, es ir más allá de la dualidad, de decir esto es bueno, esto es malo o no. Esto es porque tiene una causa y tiene una consecuencia y tiene una trascendencia. También te están diciendo, Pisces, tienes que interpretar y reflexionar en este momento la información a un nivel más profundo para saber cómo hacer tu siguiente paso, para saber cómo ir hacia adelante y al mismo tiempo esta observación hazla de forma desinteresada. ¿Cómo de forma desinteresada? No vayas queriendo observar esperando que suceda algo en esa observación, sino simplemente observa lo que tienes, la información que estás encontrando y trata de conectar con todos los mensajes, con toda la información que te esté llegando porque cuando no esperas nada es cuando encuentras todo. Yo sé que suena un poco, dices, a ver, ¿quieres que vaya a observar lo que viene a mi vida y no sea crítico, no sea lógico? Exactamente eso, Pisces. ¿Por qué? Porque eso te está ayudando a ver cosas que a veces el ego o la preprogramación de tu mente no te están permitiendo asimilar. ¿Para qué? Para reconocer que algo no está funcionando bien o algo está en una posibilidad de mejora y de expansión. Por eso tienes esta carta tan importante, Pisces. Tenemos que observar todo en esta vida, todo en la vida de una forma abierta. Y curiosamente, esto nos está llevando a la verdad interior. Al conectarme con mi corazón y decir, a ver, ¿por qué quiero hacer esto? Bueno, voy a observar por qué lo quiero hacer. Voy a observar por qué quiero hacer este cambio. Voy a observar por qué quiero lanzarme a este proyecto. ¿Qué es lo que voy a encontrar? Cortas ese pensamiento y es cuando empieza a aparecer todo esto que sale de tu inconsciente. Ah, quiero esto o me conecté con esta persona o decidí esto porque espero que suceda esto. Pero tampoco estoy observando todo lo otro que podría suceder y que no me estoy preparando. Estas dos cartas prácticamente te están diciendo, tienes que prepararte observando todos los ámbitos. Siento que muchos de ustedes ya están aplicando su intuición sobre algo como que de pronto dices, ah, sí, voy a tener éxito haciendo esto, esto y esto. Pero estas cartas les están avisando, ok, puede que tengas éxito, puede que tu intuición te esté diciendo aquello, pero todavía hay más detrás. Todavía hay algo mucho mejor que hacer para ahorrarte algunos pasos, para tomar un atajo y que algo suceda mucho más rápido, Piscis. Este es el gran mensaje que te están diciendo. Que vayas con una claridad absoluta y una conciencia pura para realizar algo. Y ahora sí vamos a revisar porque te están pidiendo observar, Piscis. En qué situaciones es que tú estás evocando esta energía del Tao, ok, se ha caído una carta aquí, ok. Creo, Piscis, todo esto nos está llevando a los proyectos, a cosechar, a encontrar algo que tal vez ha sido bueno en el pasado y queremos reactivarlo o algo que hemos observado que funciona y nosotros también queremos iniciarlo, pero hay que darle una personalidad, un carácter. Te estás también enfocando, Piscis, con este 7 de oros en una energía de cosechar varias cosas buenas con las que tú has luchado. Y esa cosecha primero tiene que ver con tu libertad, con tu liberación. ¿Qué es lo que puedes obtener en este momento? ¿Y qué es lo que necesitas tomar y volver a sembrar para seguir cosechando el campo? A ver, Piscis, quiero ver un poquito más, ok. ¡Wow! Prepárate, Piscis, porque tenemos al emperador. Siete de copas. Reina de espadas. La carta de la fuerza. O sea, el haz de copas y la suma sacerdotisa, que es como la carta de la contemplación y la verdad interior juntas. O sea, las energías del Tao aquí resumidas. ¡Wow! Bueno, voy a poner pausa para conectar el celular. Ahora sí podemos continuar, Piscis, ya que se me estaba apagando el celular. Bueno, Piscis, tienes unas cartas excelentes que te están diciendo un mensaje bastante claro en general. Confía en el poder de tu intuición. Confía en tus decisiones, Piscis. Confía en tu conexión interna. Porque aquí estas como cosechas y recompensas, pero al mismo tiempo necesidad de volver a invertir algo, de seguir perseverando, de pronto se transforman en el emperador. Aquí está la energía de Aries. No siento en esta lectura que sea una persona de Aries o tal vez una persona de Leo porque estás vibrando entre signos de fuego y aire. Pero sí que te están diciendo tienes que ser fuerte frente a alguien o frente a ti misma, a ti mismo, que no te has permitido explorar otras formas de hacer algo, otras estructuras mentales, otros tipos de pensamiento. Por eso siento, Piscis, que te están pidiendo los guías. Hay algo que observar de una manera diferente. Hay algo que contemplar. Hay algo que mirar que está mucho más profundo y mucho más verdadero frente a tus ojos, Piscis. Porque una vez que aprendemos a observar o cuál es el aprendizaje, Piscis, o qué es lo que no hemos tomado en cuenta y no nos hemos permitido con valor tomar una decisión para avanzar en un camino de una forma mucho más abierta. Si no lo hacemos, probablemente volvamos a tomar una decisión errónea. Porque aquí nos están diciendo con el 7 de copas muy claro el mensaje. Hay muchas formas de llegar a aquello que tú quieres. Esto que te están diciendo, llegar a aquello que tú quieres, no siento que sea algo tan como relacional, o sea, como una pareja. Si no hay una situación que trascender, que incluso puede ser, trasciende esa necesidad de otra persona para tener éxito. Trasciende esa necesidad porque aquí hay un camino, Piscis, que inicias por tu propia decisión. No esperes a que alguien más decida o tome decisión por ti. Una vez que decidimos por nosotros, Piscis, el camino se vuelve bastante claro. Empezamos a entender que si, por ejemplo, estábamos pensando en esta opción, en realidad esta otra opción está disponible, pero requiere paciencia. Esta otra opción está disponible, pero requiere comunicación. Prácticamente, Piscis, te están diciendo, hay más formas de éxito. Lo siento de nuevo, pequeños inconvenientes, pero bueno, continuamos, Piscis. Una vez que tomamos esta decisión atenta, porque va a llegar un momento en tu vida, Piscis, en el que tendrás que decidir sí o sí qué cosa continúas en tu vida. ¡Guau! Cuántas interrupciones en tu lectura. Pareciera que no quisiera que te dieran este mensaje, pero bueno, tú adelante. Piscis, después tenemos a una reina de espadas. Esta reina de espadas nos está diciendo, tienes que tomar la decisión con cabeza fría. Tienes que tomar una decisión de una forma firme. No estar dudando, no estar pensando en qué van a decir o qué va a reaccionar una persona. Porque esto siento que tiene mucho que ver con una reacción, que es como si tu mente te estuviera diciendo, no, no lo hagas. Pero tu corazón te está diciendo, vamos, Piscis, atrévete. Vamos, Piscis, tienes que finalizar con algo con mucha fuerza. O atreverte con mucha fuerza y con mucha disposición a lograr algo, Piscis. Entonces, no sé, Piscis, cuál es la decisión, de qué se trata, porque son como demasiados arcanos mayores. O sea, tenemos al emperador, tenemos a la fuerza, tenemos a la suma sacerdotisa, tenemos a la reina de espadas y tenemos a las de copas. Pero sí que esto te está haciendo fuerte ante los demás. Esto te está diciendo, tienes que tomar presencia, Piscis, tienes que hacer las decisiones con fuerza. Si te vas a lanzar a una nueva relación, a un nuevo proyecto, a nuevos estudios, a algo que requiera toda tu atención y que estés como alejando el miedo de lo que van a decir otras personas, tienes que hacerlo por qué, Piscis. Porque esto te va a traer dos cosas muy importantes. Una reconstitución emocional, que al mismo tiempo siento que esto te está diciendo más allá de la reconstitución emocional, es algo que tú te merecías emocionalmente, Piscis. Siento que tú estuviste luchando por varias cosas que sucedieran por mucho tiempo con tal vez ahora sí una persona del signo de fuego. Le diste final o dijiste hasta aquí no aguanto más y de pronto viene otra persona del signo de fuego igual, que muy probablemente sea Leo, pero esto es como más a futuro, que realmente te ofrece lo que tú estabas decretando, manifestando. Sí, porque es algo que te ofrecen. Y al mismo tiempo te están diciendo, Piscis, vas a tener como una sensación en estos días, como si tú tuvieras la habilidad de estar reconociendo las decisiones de otras personas antes de tiempo. Es como si tú le preguntaras algo a alguien y como tú estás fluyendo en tu energía con mucha fuerza, los atraviesas y dices, ah, ya sé que va a decidir, ah, ya sé que cuál es su intención respecto a mí. Y siento que esto también tiene que ver con todas estas opciones, Piscis. Yo no sé si tú estás siendo o vas a ser en estos días muy solicitada, solicitado, porque ya te están reconociendo. ¿Cómo puedes tú también ir con mano dura, ir con una decisión firme, ser un poco también ruda rudo con los demás cuando hay una situación que no está cambiando y que se está manteniendo con una estructura demasiado fija? Como si algo que te ha contenido por bastante tiempo, vas y lo cortas con mucha fuerza. Yo siento que también es mucha energía que podría estar en tu contra. Y has visto las interrupciones y de nuevo no sé mi celular como que se anda queriendo apagar, pero no se apaga. Siento que este es otro mensaje que nos están dando los guías es no te detengas por nada del mundo. O sea, me han detenido ya tres veces en este video, en el largo tiempo de 40 minutos. Y es como te dicen, tienes que insistir, Pisis. Es el mismo mensaje que tenemos aquí. Y se están reflejando estas situaciones. Tienes que seguir, no te detengas. No importa porque tu energía, lo que tú estás haciendo de forma honesta y justa, es lo correcto. Es lo que tu intuición te está diciendo. Es tu verdad interior y es una verdad universal que tiene que ser de alguna manera purificado. Hay algo que purificar en tu entorno. Algo, tal vez una persona que es demasiado tóxica en el trabajo o en los amigos. Alguien a quien siento que tú le vas a estar poniendo un alto, pero vamos a decirlo grave, así. No grave, sino fuerte y necesario. Ok, Pisis. Y es esto. Observa. ¿Cómo va a ser tu movimiento en estos días? Incluso si no es algo externo, es algo interno que tienes que vencer. Que no te ha permitido cosechar como tú quieres. Avanzar como tú quieres, Pisis. Vamos a revisar, Pisis. Unas cartas más para ti. Ok. Wow. As de espadas. Esta decisión va a tener mucho ingenio, mucha creatividad. Cuatro de copas. Y no estás permitiendo que nadie quiera jugar con tus emociones. De hecho, siento que tú estás en una etapa en la que no quisieras conectarte con nadie porque es más importante lo que tienes que resolver en la vida. Algo que sabes que tiene que dividirse la ilusión de algo que te están haciendo tal vez creer con la realidad. O que tu mente te está dando tanta ilusión que de pronto esta ilusión se rompe para ver la realidad con la suma sacerdotisa, Pisis. Por eso, o sea, es curioso porque llamas tanto la atención por tu fuerza, pero como esa fuerza ha surgido por una situación a resolver, es como por favor no me estorben, necesito algo que hacer importante. Ok, sí, definitivamente esto tiene que ver con signos de fuego, caballo de bastos debajo de la carta de Leo. Probablemente también con signos de aire porque ya tenemos el as de espadas aquí. Hay algo que romper. Y si es algo que se está rompiendo y solamente es energía interna, tú estás rompiendo algo que te desanimó. Es como una frecuencia de energía de algo que te dio para abajo y no entendías por qué, no entendías por qué. Y el universo te está diciendo no hay que entender nada. Es que ahí no había nada. Tú simplemente avanza. Y como te había avisado, obtienes lo que mereces, lo que estuviste buscando y esperando, carta del juicio. Increíble. Y esta carta del juicio me sale justo debajo del as de copas. Aquí viene alguien a brindarte ayuda como lo mereces. Si es un problema, Pisis, va a haber alguien que se va a acercar, que está viendo las cosas como tú. O de pronto, un movimiento que tú haces sale completamente a tu favor. O sea, y te anticipas. Y si se trata de una relación, que estén manifestando una relación, te aviso, viene alguien que tiene un poder intuitivo, energético. Que, ojo, a esta persona, si se va a conectar en el amor es porque así lo decidió. No está como jugando. Como siento que aquí al inicio fue esto. Mucha duda de parte de alguien. Pisis, vamos a ver finalmente, después de 40 minutos, eres la última lectura del día de hoy. Pero bueno, tuve que esperarme varias veces porque no sé, wow, no sé qué pasaba. Y quiero, quiero mostrarte algo. ¿Te acuerdas que te decía, Pisis, contempla, observa qué es lo que sucede y por qué sucede así? A ver, vamos a entender, por ejemplo, lo que me acaba de pasar hoy con el celular. A ver, por qué, por qué, por qué se apaga, ta, 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 no encuentro nada. Pero estoy haciendo una lectura que me está diciendo que no me detenga. Wow, ahí encuentro una sincronía. Es como ese tipo de información intuitiva que vas conectando entre una cosa y otra. En como será así, pero tampoco te dejas llevar por la ilusión, sino accionas, buscas, pides información, hablas. Pero primero hay que observar para encontrar la verdad interior. ¿Y por qué te digo esto otra vez? Porque mira qué carta te acaba de salir. La inspiración, Pisis. Escucha más allá de tu mente, escucha tu conciencia que te grita algo, que sientes. Te están diciendo, Pisis, escucha esa voz interna que te está inspirando para renacer fuerte. Este es el momento de escuchar hasta lo más sutil. Este es el momento, al mismo tiempo, de hablar con fuerza. Hay algo importante que decirle a alguien o hay algo importante que hablar, pero necesitas posicionarte frente a esa situación para tener el éxito. Imagina que tienes un megáfono, pero tu postura es muy firme, es muy presente, es muy sabia. Y con esta energía no hay duda de que lograrás tu cometido. Inspiración, conectadísimo con lo que estábamos hablando. Algo que tiene que mostrarse, conectarse. ¿De acuerdo, Pisis? Así que adelante con ello. Muchas, muchas, muchas gracias, Pisis. De verdad, te deseo lo mejor y nos estamos viendo dentro de cinco días, Pisis. Y una disculpa que ya no voy a poder subir el video hoy porque ya es muy tarde. Así que estará a primera hora de la mañana, mañana, por las interrupciones que tuvimos. Pero ese es el mensaje. Hay interrupciones, pero te dicen fuerza, persevera, inspírate, no te detengas. Gracias, Pisis. Gracias.